Este es el lugar donde comencé el sueño de abrir una cadena de tiendas de abarrotes. Hola, soy Efraín, fundador de Miscelánea Nuevo Córdoba. Si quieres fortalecer tus habilidades empresariales, ven al ecosistema de Mi Pymes en Movimiento de Semana del Emprendedor. Capacítate e incrementa la competitividad y productividad de tu negocio. No te lo puedes perder. Regístrate ya. Ven y encuentra todo lo que necesitas para hacer crecer tu idea o negocio. Semana del Emprendedor. El lugar donde crecen tus ideas. El Instituto Nacional del Emprendedor y la Secretaría de Economía te invitan. Gobierno de la República.